Hola, muy buenas señores, estamos en un nuevo video de Taylor Lebar Sport, hoy es muy temprano, son apenas las 4 am de la mañana y bueno, estamos aquí en la ciudad de Getafe y estamos ya saliendo para la subida del vellón, estoy siguiendo aquí a Eloy, ya hemos cargado lo que es el remolque con el 31 y bueno, la verdad que hemos descansado, hemos estado en un hotel dormido, hemos descansado bien y ya estamos saliendo muy temprano, a las 7 de la mañana corta la carretera, todavía hay unos 80-90 kilómetros, para estar allí ya, de los primeros en la asistencia, que hay que acomodar todavía la carpa qué tal hace el debut el 731 bueno, ya estamos aquí en lo que es la subida del vellón y creo, porque no conozco yo mucho esto, pero creo que estamos ya en lo que va a ser en lo que van a ser las curvas, lo que va a ser, lo donde se va a disputar la subida, creo, no lo sé, pero llevamos ya, son alrededor de 4 kilómetros que se va a hacer de carrera, la verdad que se ve muy, muy, muy bien lo que, digamos, se van a disputar las carreras con el 4 kilómetros, lo que van a disputar las carreras, ya que ahora al 5 kilómetros, se van a disputar las carreras con la carrera, que hasta mientras se van a途経bre el año, en la definitiva, se van a juntar las carreras y se van a sentir limpia, sin cuáles con las carreras, se van a instruir bien el aire, que se van a sentir bastanteORA, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bet�ительно es un restaurante. ¿omes entrasados? ¡Es hermosa mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!